En audiencia realizada en la mañana de este lunes 5 de diciembre, dentro del caso de Azovi Brisas, se dio lectura al fallo y los argumentos del mismo en contra de Javier Guillermo Agón Martínez. Allí, el juez no encontró méritos para culpar a Javier Agón del delito de concierto para delinquir, argumentando que no se presentaron pruebas que demostraran este delito. El juez sí encontró culpable a Javier Agón de los delitos de urbanización ilegal, captación ilegal de dineros, no devolución de lo captado y estafa. Para estos delitos, el juez argumentó que él no puede entender cómo los hermanos Agón se pegaron al tren de la urbanización que inició mal con la junta directiva de una sola familia, dijo el juez. Además, avaló los testimonios de los testigos de la Fiscalía. En cuanto a los testigos de la defensa de Javier Agón, uno en particular, el de Diana Mora, la profesional en proyectos de vivienda que ayudó a legalizar la urbanización, fue tenido en cuenta, pero en contra de Javier Agón. Además, el juez, en la lectura de sus argumentos, expresó que Álvaro Josué Agón y su hermano tenían ansias de poder y que fue gracias a esta urbanización que Álvaro Josué logró ganar las elecciones y así fue alcalde de San Gil, dijo el juez. También el juez hizo énfasis de que en este caso se deben abrir investigaciones a los concejales de la época que aprobaron el cambio de disponibilidad de suelos para el lote que la administración adjudicó a Azovibrisas, al igual que a algunos secretarios de esa época que intervinieron en el proceso. También indicó que se deben abrir investigaciones a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, quienes aprobaron la entrega de una nueva licencia para este predio ubicado en el sector del Porvenir. Con estas decisiones del juez, cuando algunos juristas que estaban siguiendo este caso esperaban la absolución de Javier Agón, terminó siendo declarado culpable de cuatro delitos y continuará recluido en la cárcel de San Gil. La sentencia la entregarán a finales del mes de febrero, pero la defensa de Javier Agón tiene el recurso de apelación. Mientras tanto, los otros implicados en el caso, Álvaro José Agón, está recluido por casa por cárcel, al cual parece que sería juzgado de la misma forma y además se le sumaría el delito de prevaricato. El otro implicado, Fabio Rueda Cunta, quien manejó los dineros y se confesó como culpable de los delitos imputados, permanece en libertad.